Música Me dejan presentar a María Romero Cuevas Ella viene de Morelos, pero ha tenido una trayectoria Bueno, no voy a decir trayectoria, sino que he caminado mucho En este trabajo de hacer de un humano De ella aprendí que la educación debe ser amorosa No hay otra manera de que la educación nos haga humanos Quiero compartirle también a Platy Noguera En algún momento también ha sido mi maestra Ella viene de Colombia Ella me enseñó que hay que reencantar el futuro Y darle a la vida al mundo de su naturaleza sagrada Porque es esencial para que hablemos la naturaleza sagrada Me he enseñado a través de estas maestras también Que uno debe ser, primero tener identidad Defender la identidad Compartir la identidad Respetar la identidad de los otros Y juntos Tener un pensamiento crítico profundo Desde el mundo Entonces Esto somos Acompáñenos, por favor ¿Les parece que comentamos? ¿Alguien tiene alguna duda que plantear? ¿Algún iniciatur? ¿Algo? Ay, gracias Yo soy Felipe Felipe Reyes Vengo de Chiapas Tengo puestos en mi corazón Y no solo en mi cabeza Los aprendizajes de la gente de hoy De quienes he aprendido dos cosas fundamentales Que se es humano No desde el razonar Sino desde el corazón Y que no es un mundo de individualidades Y no somos parte de un nosotros Como dice el pueblo La comunidad Es la vida La vida es en comunidad Y eso es lo que tenemos que recuperar Muchas gracias Gracias por esto Muy amables La mesa uno Se llama Pensamiento complejo Para la recreación humana Y civilizatoria En el florecimiento de la vida Como apagó Ustedes disfrutarán Esas cosas no deben hacerse Y Bueno, ya lo había pasado Puedo hacer Un saludo En el florecimiento de la vida Ya lo había pasado La jab revolutionary Bueno, ya lo había pasado La jab their La jab La jab Gracias. Les leo finalmente después de todo esto, el propósito de la mesa. Gracias, gracias. Forjar humanidad y civilización en el ser, estar y pertenecer a la vida, trasciende el pensar moderno que fragmenta, cosifica y mercantiliza el vivir. Forjar hacia una conciencia crítica, amorosa y transformadora de la complejidad humana y de la vida. Eso es lo que nos tiene en este momento acá. Ay, perdón, es que son muchos meses y la pasión me desborda. Entonces, ¿les parece bien que comencemos? José Luis, me gustaría pedirte que seas tú que comience. ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias. La idea es que hagamos una ronda bajo un primer planteamiento, una primera intervención, y después de estas tres rondas pasarle a ustedes la voz también, para que podamos conversar de a de veras y no solamente sea una cosa de equiparación. Por favor, José Luis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Es un tanto increíble que estemos en este momento compartiendo. A mí me ha hecho pensar siempre la educación, el tipo de mundo que construimos. No aquello que sucede solo en el aula o solo en el periodo en que estamos, digamos, cursando o tomando clases y desarrollando, diríamos, alguna etapa del proceso educativo. Sino después. Es decir, el después, ¿no? ¿En qué mundo hacemos a partir de la educación? Y me parece que en ese después y este mundo en el cual estamos está ante una crisis civilizatoria que me parece que, me parece a mí, ¿no? Es decir, es mi opinión, debería ser como el punto de partida para pensar la educación. La crisis del modelo civilizatorio occidental. Y cómo esta crisis del modelo civilizatorio nos está llevando a una destrucción progresiva de aquello que llamamos naturaleza, lamentablemente llamamos naturaleza como algo que fuera exterior a nosotros y en una creciente desigualdad social. Si una educación es emancipatoria, siempre hemos pensado que debería esa educación favorecer la mayor igualdad. Pero no siempre hemos pensado que esa desigualdad también tiene que ver con el deterioro ambiental y con la crisis en que nos encontramos actualmente en que todos los rincones del planeta pareciera como que estuvieran disponibles para la extracción de recursos y para su aprovechamiento indiscriminado. Entonces yo pondría como esta primera cuestión, diríamos, en la ronda que me parece que si nuestra educación es emancipatoria nos debe llevar a vincularnos en una relación profundamente afectiva con nuestros territorios y que, por lo tanto, no podemos seguir pensando en términos de naturaleza no pueden nuestras ciencias naturales seguir pensando en términos de naturaleza y no pueden nuestras ciencias humanas y sociales seguir pensando solo en términos de los humanos y no podemos hacer ciencias sociales y humanas sin afectar la cuestión de la desigualdad de la creciente desigualdad porque no estamos ante un escenario de creciente desigualdad a nivel mundial y también a nivel de nuestros espacios locales. Entonces, eso sería como mi primera oportunidad. Primera parte. Bueno, buenos días. No sé cómo me escuchen porque he estado muy afectada. Pero voy a tratar de dar lo mejor de mí, de la voz que tengo, con la voz que tengo. Bien, yo pienso que el siglo, digamos que desde los inicios del proyecto moderno, siento que ahí hay como un punto de llegada de un proceso civilizatorio que buscó por todos los medios separarnos de la tierra, hacernos creer que no éramos tierra, que no estábamos en la tierra y que lo que hiciéramos no nos afectaría para nada lo que le hiciéramos a la tierra. El proyecto moderno, por supuesto, tiene como dos caras, dos facetas, o yo creo que más, por lo menos hay dos fases del proyecto moderno, totalmente contradictorias, pero al mismo tiempo complementarias. Una es llegar al desarrollo absoluto de la razón, que es, digamos, lo que sabemos del proyecto moderno, lo que nos enseña y lo que está puesto en la educación, porque la educación está puesto precisamente que llega a formar personas para el desarrollo profundo de esa racionalidad que nos diferencia absolutamente de los demás seres y que con ella podemos llegar a dominar no solo la tierra, sino la totalidad del universo que conocemos y de los que no conocemos también. Y hay una cara oculta al proyecto moderno, que está muy bien enunciada en un texto de Francis Bacon en el siglo XVII que se llama La Nueva Atlantía, donde iba a citar, entre comillas, porque ya me lo aprendí en memoria de tanto decirlo, Francis Bacon decía en ese texto La Nueva Atlantía, en el siglo XVII, decía que a la naturaleza había que violentarla como las mujeres para extraerle todos sus secretos. Como a las mujeres públicas, decía Francis Bacon, o sea, como a las prostitutas. Y yo creo que ese es el proyecto soterrado, el proyecto que está incrustado desafortunadamente en el proyecto educativo que entra aquí, sobre todo a América Latina, durante la colonización. Durante todo el proceso de colonización entra ese proyecto y se va instalando hasta llegar a hacernos creer que la emancipación de la educación consiste en cada vez más separarnos de la tierra, en cada vez más hacernos creer que somos como ícaro. Y maestro Augusto Ángel Maya, que yo sé cuánto lo que hicieron aquí Rosa María y muchas de las personas que entramos a lo ambiental, por Augusto Ángel Maya, nacido en Marizales, Colombia, de donde venimos nosotros, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de donde también soy profesora, y que conocí en el año 87. Pues Augusto empieza a pensar precisamente en el problema de la educación como una educación no para la emancipación. ¿Y qué es eso la emancipación? ¿Qué significará eso la emancipación? No es una educación para entender y comprender la complejidad de la vida, no solo la complejidad, digamos, matemática o la complejidad física o la complejidad biológica, sino una complejidad de la que hablamos nosotros mucho más profunda, que es esa complejidad enigmática de la vida. Esa complejidad a la cual afortunadamente todavía no han tenido acceso los científicos y nunca lo tendrán, porque la vida se nos oculta cuando se trata de auscultarla y de separarla para extraerle todos sus secretos. Ella se nos oculta. Y digo esto porque me parece que pensar la emancipación de la educación en este momento en estos lugares maravillosos de América, había Ayala, Afro, Afro, Latina, y una cantidad de cosas más, porque América Latina es el nombre que le... América, pues el nombre que le pusieron los españoles. Pero antes de que llegaran los españoles aquí, ya éramos a Viayala, y teníamos otros muchos nombres, todos, todos coincidían en una cosa, en que este era un lugar en que la vida florecía, en que había un florecimiento permanente en la vida, gracias a un buen vivir, porque eso significa la palabra Abiyayala. Abiyayala significa tierra madura, tierra en florecimiento, y buen vivir, las dos cosas. En un solo vocablo, porque solo con un buen vivir es que es posible el florecimiento de la vida, y para nosotros, en pleno grupo de pensamiento ambiental sur, eso es precisamente el sentido de una educación emancipatoria, de una educación en la complejidad, pero no solo, como les digo, no solo en las teorías de la complejidad, y el pensamiento de Garborán, pensamientos que respetamos, y de los que aprendimos muchísimo además, sino en esa complejidad de la vida que no podemos explicar, ni teórica, ni metodológicamente, ni hay fórmulas matemáticas para explicar la complejidad de la vida. Se nos escapa a toda posibilidad de explicación. Y en ese sentido, la vida es, ante todo, se puede comprender, ante todo, desde una perspectiva poética. Aquí lo poético no es solamente el género literario, sino que la única posibilidad que tenemos de nombrar en este momento lo que significa la vida, es poéticamente, es poéticamente porque todos los discursos de las ciencias naturales, los discursos de las ciencias sociales, han buscado por el contrario, nombrar la vida desde una perspectiva, por ejemplo, el caso de las ciencias naturales, desde la explicación, ¿no es cierto?, lógica de procesos de la vida, pero para dominarla. Desafortunadamente, la ciencia está instalada, con sus excepciones, por supuesto, pero la ciencia moderna está instalada en ese proyecto de Francis Bacon, en esa propuesta de Francis Bacon. Y esa investigación biológica, esa investigación, con excepciones, porque las hay y maravillosas, pero el proyecto es llegar a una dominación total de eso, que como decía José Luis, maestro también, es absolutamente triste hablar de una naturaleza externa, de una naturaleza objetivada. Y la emancipación, yo la pienso, hemos venido pensando, como el retorno a la naturaleza, y la posibilidad de que la vida florezca. Nosotros, occidentales modernos, pero que también tenemos un pie en la viayala. Y no solo un pie, nuestros ancestros están ahí, están aquí presentes en nosotros, en nuestro corazón. Nuestros ancestros corazonan con nosotros, como dicen ustedes. Nuestros ancestros no son solo un pasado lineal. Sí son un pasado, pero un pasado complejo que se hace presente y de manera diversa. Y yo creo profundamente en que esa es la posibilidad hoy de una educación emancipadora. no de ser humano, el hombre, con mayúsculas, con los nombres, volando por encima de la tierra, diciendo que hay que explotar, que no hay que explotar, que hay que conservar, que no hay que conservar ese tipo de actitudes que incluso ambientalistas asumieron en los años 80, 90. E incluso las políticas ambientales hoy son así, son así, son así, ¿cierto? El hombre blanco, por supuesto, occidental, por supuesto, y moderno, volando por encima de la tierra y diciendo, esto se puede explotar, con esto podemos, ¿cierto? Esto no, esto hay que conservarlo para las generaciones futuras de hombres blancos, por supuesto, ¿cierto? Entonces, para mí, yo creo que la emancipación, la educación emancipadora consiste en el retorno a la tierra. Y eso está muy inspirado incluso en Espinosa, pero no solo en Espinosa, antes que Espinosa, nuestras comunidades originarias. Que hay excepciones, porque por supuesto, hay gente, las comunidades originarias, que se ha dejado colonizar muchísimo la mente, pero hay comunidades originarias en todo el planeta tierra que hacen resistencia a esto, a este proyecto de devastación de la tierra. Entonces, en esa perspectiva, yo pienso que ese sería el proyecto emancipador. Gracias a ti. Sí, sí, muy bien, muy bien. En general, nosotros tres estamos de acuerdo, en que no hay polémica, quizá complementariedad, quizá énfasis en algunas ideas, bueno, ya tanto José Luis colocó el tema de la crisis de civilización, de la civilización occidental, lamentablemente es la civilización dominante en el mundo, es una civilización que se propuso dominar desde sus orígenes, y cuando digo desde sus orígenes, hablo de sus muy remotos orígenes, ya sabemos que Alejandro Magno fue un gran conquistador, no es la única civilización antigua que se propuso esa conquista, es una civilización cuya raíz judía puso al ser humano por encima del resto de la existencia. en el Génesis se lee que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que Dios puso todo lo creado a su servicio, no soy textual, pero eso dice la Biblia, y no todas, no todas las civilizaciones pusieron al ser humano en ese lugar, lo podemos ver fácilmente en los dioses existentes, tanto en las culturas de América como en otras culturas, sabemos por ejemplo que en la India que todavía conservan deidades antiguas hay dioses con forma de animales, sabemos que en Mesoamérica los dioses eran dioses muy complejos, o sea, si nosotros vemos a la Cuatlicue por ejemplo contiene serpientes, contiene plumas, contiene agua, simbolizaciones del agua y demás, bueno, los símbolos de las deidades tienen que ver con formas de pensar el mundo y de pensarnos en el mundo y entonces de lo que hablamos cuando hablamos de la civilización occidental, estamos hablando de una forma de pensar el mundo que tiene muy poquito tiempo, fíjense, la modernidad aunque tiene esos mitos originarios como cultura dominante, como forma de pensar el mundo, la podemos ubicar donde ya dijo Patty en los escritos de Francis Bacon, en los escritos de Descartes que habla de una racionalidad matemática como la característica del ser humano y bueno, todo el desarrollo filosófico que viene después de Descartes y después de Francis Bacon es justamente la de separar al ser humano de su cuerpo, o sea, si nosotros dijéramos ¿qué dijo Hegel? ¿cómo era el ser humano? diríamos el ser humano es una gran cabeza, sin sexualidad, sin, enfatizo lo de la sexualidad porque ha sido una de las formas de dominio muy fuerte, o sea, renunciar al cuerpo, renunciar a lo que somos, o sea, somos sensibilidad, por supuesto, somos, tenemos una dimensión estética muy grande los seres humanos y al separarnos del cuerpo nos imponen exactamente una ética de dominio, una ética de dominio de unos pocos y la subordinación de todo lo demás. por eso aceptamos la desigualdad como algo natural por la subordinación, la desigualdad económica, la desigualdad política, la desigualdad en todos sentidos lo aceptamos como algo natural. Fíjense, podemos ubicar el proyecto de la modernidad de hace 400 años y nosotros como especie tenemos por lo menos depende de quien sea el paleontólogo que lo proponga, algunos dicen dos millones de años, otros dicen no como homo sapiens sapiens tenemos apenas 200 mil años, pero 200 mil años contra 400 años. Es decir, que podemos transformar las maneras de pensar y eso es la gran tarea, nuevas maneras de pensar el mundo, nuevas maneras para pensar como pensamos y eso significa despertar proponer el espíritu explorador, el espíritu de curiosidad con el cual nacemos. Todos los que han tratado con niños saben que los niños cuando empiezan a hablar empiezan a preguntar el mundo. El niño se pregunta el mundo pero no le proponemos que lo explore, le proponemos las respuestas que a nosotros nos han dado, que nos han impuesto como manera de pensar el mundo. Pensar el mundo, pensarnos en el mundo nos involucra ser en el mundo. Ese ser va constituyendo el proyecto de futuro, por eso es tan importante la educación y por supuesto que pertenecemos al mundo, somos polvo de estrellas, ninguno de nuestros elementos químicos fue creado en la tierra, la tierra fue creado en las estrellas, somos polvo de estrellas y necesitamos pensar el mundo de nueva manera y con ello pensar la educación de nuevas maneras y esas nuevas maneras lejos de arrasar con los saberes ancestrales tiene que recuperarlo porque si hemos vivido 200.000 años en el planeta no vivimos ignorando lo que era esa realidad sino construyendo saber, por eso las comunidades originarias de América y de todo el mundo tienen tanto que decirnos pero para decirnos tenemos que abrir no solo nuestra mente sino también nuestro corazón y de eso se trata la complejidad he citado he citado muchas frases de Carlos Rasport voy a hacer una síntesis antes de pasar si les parece lo que nos están trayendo aquí los compañeros nos mueve en primer lugar a sentir que es algo que olvida la vida para un conocer verdadero para un conocer vital hace falta sentir sentir es la primera expresión o la primera posibilidad para conocer para un conocer con sentido vital no se puede solo saber lo instituido lo establecido lo lo escrito a bien renunciando al sentir profundo si no sentimos no podemos amar ni la vida ni lo humano ni lo que tenemos nos trae acá estas participaciones de José Luis de Pati de Rosa María nos la traen en la en en sus historias vivas no es que lo hayan leído en un libro lo han vivido profundamente en su caminar la vida y eso es un poco lo que queremos provocar en este primer momento la conciencia sensible de que la modernidad nos habita la modernidad está expresada en nosotros desde la modernidad pensamos dialogamos proponemos y necesitamos trascender porque ser humano no se reduce al ser razonal lo humano no se define en lo racional somos seres tras racionales como tomamos conciencia más allá del razonar moderno de nuestra condición humana para desear ser para desear vivir para desear abrazar como que en este momento quiero dar me dejan hacer una pausa no podemos compartirles todas nuestras historias en este momento es un asunto de poco tiempo pero si queremos que sientan justamente que los que estamos aquí somos y hemos decidido ser y los invitamos a que sean y decidan ser y que imaginemos juntos la humanidad que necesitamos ser para vivir de adveras para vivir con dignidad para sanar lo que todo el agotamiento el empobrecimiento el vacío moderno ha sembrado a nosotros y quienes trabajamos en la educación se los sembramos aquellos con los que trabajamos niños adolescentes jóvenes o adultos habitados por lo moderno somos operadores de lo moderno somos replicadores de lo moderno en la negación de nuestro ser de nuestra condición humana esta educación nos está vaciando de humanidad de abrazo de posibilidad como bien nos comenta Rosa María de florecer el destino humano en palabras de Patti Noguera y de Rosa María está en el florecimiento humano y de la vida no hay otra manera de ser humanos de veras más que reconociendo respetando la identidad de cada uno abrazándola haciendo comunidad para entonces sí imaginar juntos lo que necesitamos lo que deseamos ser en esta humanidad maltrecha vacía empobrecida apagada de la modernidad que nos hace simplemente aceptar ser instrumento de la replicación de este modelo y eso nos está matando a todos no podemos dejar que eso suceda ni por nosotros ni por nuestros hijos ni por todo lo que amamos es más amar por eso se coloca en el centro de la educación que proponemos para el florecimiento de la vida discúlpenme la extensión pero es un poco para traer lo que en esta primera ronda nos traen Pati María y José Luis por favor esta es la ronda del grupo del colectivo alguien quisiera en este momento colocar anécdota eso di 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 interrúmpeme yo sé yo sé va lo que tú decidas hacer sí 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 me parece me parece bien incluso cada quien tuvimos un problema en la mañana porque todo estaba orientado hacia allá estábamos en aquellos cinco mesas puestos y eso iba a ser imposible que los que estuvieran hasta acá pudieran ver escuchar y sentirnos entonces igual siéntanse en la libertad de acercarse acomodarse eso no tiene modo establecido esto sí hago esto para acá sí ala así ok si no quieren así nos gustaría que todos quedáramos en el en el modo pero entiendo que cada quien tiene su manera de acomodarse y de eso no no es sí esa es la verdad o sea piensen en un salón de clases muchísimos tienen una plataforma realmente fija o sea de cemento para que el maestro esté arriba y todos los niños lo que puedan hacer sea verse la espalda o sea solo ver al maestro y eso son formas de ir construyendo la dominación y la subordinación los que fueron nuestros alumnos de Carlos Razo y míos saben que lo primero que hacíamos era este mover mover para que todo el mundo estuviera en círculo mover para que estuviéramos en condiciones físicas de igualdad y construir las condiciones psicológicas de igualdad que fueran rompiendo esa estructura de dominación o sea la arquitectura está hecha para que pase esto para que pase la dominación y pase la subordinación para que el niño no pueda hablar para que no vea la cara de sus compañeros y entonces perder la emoción de lo que nos dicen los rostros de lo que nos dicen los ojos de lo que nos dicen las posturas corporales las posturas corporales tienen que ver con nuestro centro alguien quisiera ayúdenos para que esto sea colectivo por favor buenos días a todos Ricardo Ramírez Asensio profesor de educación primaria comparto con ustedes el planteamiento de la crisis civilizatoria que estamos viviendo con los principales características ustedes ya lo anunciaron muy bien una depredación de la naturaleza y una desigualdad social impresionante y comparto también esta idea de definir nuestra esencia como sentipensantes diría Eduardo Galeana seres que piensan y sienten pero a veces me asalta la duda si es posible construir un mundo una sociedad en donde el ser humano sea parte de y no se ponga por encima de tenemos decía la compañera 200 mil años como especie y generalmente esta visión de que el ser humano está hecho de semejanza de Dios y que fue el mundo servido para él pues ha sido la ganadora y esta corriente de pensamiento que es melodía pues siempre hemos perdido estamos en el siglo 21 y todavía siguen dominando esta visión del hombre como depredador de la naturaleza yo recuerdo la Biblia cuando el hombre mordió la manzana y tomó conciencia de que era distinto no que era distinto a todos los demás no y que una de sus características que le decía distinto pues era desarrollar la razón no el pensamiento y con eso hemos construido la ciencia y hemos construido todo lo que tenemos ahorita la tecnología maravillosa que nos conecta con gente que no está aquí presente no gracias a la razón y olvidamos el corazón el sentimiento no y a veces digo que esa no fue una bendición fue una gran maldición y no solamente para nosotros como especie sino para todas las demás especies que tuvieron la desgracia de coincidir con nosotros no entonces fue una plaga diría yo todos los todos los organismos consumen y dejan algo incluso cuando se muera nosotros a veces no es hay la posibilidad pregunto porque si soy optimista en la estratopía pero a veces digo que la vamos a perder que no hay posibilidades porque tendríamos que anularnos tendríamos que anular nuestra capacidad de pensamiento de conciencia y eso anularía una parte de lo que somos no no tendríamos que desaparecer de la faz de la tierra para que la vida floreciera sin este especie que tuvo conciencia y que desarrolló por lo que hemos desarrollado casas y para desarrollar y para ser cómodos pues hemos desviado ríos utilizado este la naturaleza hemos construido edificios no tendríamos que anularnos para poder lograr esto y perder la conciencia dejar de ser lo que somos si hay esperanza de que podamos construir esta sociedad que ustedes están planteando y el gran reto es ¿cómo? yo sé que la educación es un gran herramienta y por eso me hice educador pero luego digo creo que necesitamos algo más o a veces ¿no? y es lo que quería compartir pienso que no lo vamos a ganar ¿no? ¿cómo es tu nombre? Ricardo Ramírez ¿cómo? Ricardo Ramírez gracias 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 Gracias, Sergio Echeverri, mi nombre es Sergio Echeverri, soy hijo de la profesora Patricia, yo tengo una pregunta que me ha surgido porque estamos hablando aquí de educación y todo esto, y dentro de una investigación que estoy haciendo, tuve la oportunidad de acceder a un concepto que me gustó mucho, que viene como de los zapatistas, no estoy seguro, pero creo que viene de allí, que es el de crianzas mutuas. Y entonces, leyendo alrededor de esto y todo esto, surgen como unas palabras muy interesantes, que ya utilizaron una aquí, que es esta de corazonar, pero también está la de obligar y la de esperanzar. Entonces, yo quisiera que de pronto, si ustedes pueden expandir estos conceptos, o cómo los entienden, o cómo se han desarrollado desde los zapatistas, si tienen algún conocimiento de esto, porque me parece que nosotros utilizamos investigar, razonar, etcétera, y quisiera saber estos conceptos a qué nos llevan, y realmente cómo es el desarrollo, por decirlo así, o como la de estas ideas. Muchas gracias. La compañera, ¿verdad? Y antes usted, después usted, ¿cómo está? Adelante, por favor. Parece que en este orden, así, allá, allá el compañero, y después retornamos a la mesa, si quieren, si quieren. Ya está, ok. Mi nombre es Anabel, soy de nivel preescolar. Y, bueno, tenía una inquietud de los comentarios de ustedes, pero me gustaría retomar el del compañero, en su duda y en su pregunta, porque si es posible, qué pregunta, si es posible, me atrevo a comentarle mi percepción. Creo yo que es posible que hagamos algo desde donde estás, y yo sentirme agradecido por la posición que tengo, y hacer algo desde donde estoy, sin esperanzar a que todos, o esto se haga una revolución, yo lo pensaría así, porque sí estoy empática con su sentir, y sí siento a veces que esto es muy difícil de pensar, pero también si me quedo yo en ese sentir de que es difícil, entonces yo también estoy cayendo en la comunidad de decir, pues bueno, no se puede. Y creo yo que si poquito, un granito de arena hago yo, desde mi espacio en el que estoy, a alguien, puedo tal vez impactar, y lo tengo muy presente, que yo digo, si de todos los que me escuchan a uno le muevo el corazón, con eso estoy más que pagada. Y por lo que decían de la palabra de emancipar, me hicieron recordar mis tiempos de la maestría, de la formación de la maestría, tenía un maestro que se jactaba de ser emancipador, pero nos regañaba como si fuéramos sus hijos, entonces yo decía, me está emancipando, me está chichurrando porque me hace sentir muy mal, y creo yo que hemos entendido mal, o al menos tenemos muy mal comprendido esa palabra de emancipar, porque no significa que yo entonces sea libre de decir y hacer lo que yo quiera, sino que soy libre para desde donde yo estoy, crecer con todos los que están a mi lado, y entonces agradecer por todos estos espacios que tengo, y soy tan así de que, si voy al mar, pues agradezco, y me tomo un tiempo, y gracias, Mar, porque estás aquí, no me vayas a comer, porque me voy a meter y voy a disfrutar de tus aguas, y entonces en el ser agradecido, creo yo que está el crecimiento personal que pudiéramos nosotros tener, y a lo mejor servir de ejemplo para alguien más, entonces emancipar, yo lo entiendo así, no es que yo haga lo que me da mi santa voluntad, sino que yo hago crecer desde mi persona, a los que están también, y entre todos ser uno solo, y crecer todos juntos agradeciendo toda esa parte que tenemos, sin destruir lo que todos tenemos, y creo que a lo mejor por ahí iría, maestro, el que dejando tu granito de arena pueda servir de ejemplo para alguien. Hola, yo me llamo Brisa. No, pues yo también quería hacer un comentario referente como al compañero, y es que considero que la velocidad a la que repensamos de educación no va a la velocidad en que contaminan el agua, y creo que parece que estamos a veces sobreviviendo en comunidad, en lugar de poder construir algo que no destruya el Estado o las empresas, y entonces mi pregunta era, ¿qué tan libres podemos ser cuando otra persona en el mundo está oprimida? y mi otra pregunta sería si la educación construye al mundo o el mundo construye a la educación. Gracias, primero que nada agradecerles su amor, su experiencia, su cariño hacia la educación, por personas como ustedes vale la pena creer que es posible cambiar la educación. Sabemos que nosotros latinoamericanos tenemos una historia de dominio, y esto está permeado en todas las esferas, la política, la educativa. Mi pregunta es, ¿cómo, con un sistema tan rígido, con un sistema tan enfocado a la productividad, al consumo desmedido de los recursos naturales, ¿cómo podemos permear la complejidad y la emancipación en la educación? Buen día, yo soy Mayra, estoy a sus órdenes de corazón, y voy a puntualizar en dos situaciones, que el día de hoy, primero agradezco y me congratulo de estar en este taller, definitivamente, yo creo que aquí deberíamos estar todos los maestros, los que tenemos ganas de cambiar el mundo. Cuando ustedes hablan del dominar el mundo, a veces creo que somos parte de ese dominio, cuando no solamente aceptamos hacer cosas, sino además las legitimamos. Y estoy pensando en un aula en donde el grupo, los niños, como niños, como tales, se paran, exploran, tocan, muerden, chupan, porque quieren conocer el mundo, y de pronto el docente le dice, hey, ¿a dónde vas? Cuando hay estas partes de uno mismo hacer que el otro se dé cuenta que no es libre y que ahí nuestra autoridad nos dice que estamos hasta en contra de lo que es nuestra profesión. Ese es mi pensamiento. Y ahí es cuando digo que legitimamos muchas situaciones que nos hace pensar que es lo correcto, que ante lo que estamos viviendo y con los que estamos viviendo es lo común. Y el otro punto importante, o sea, ahí en ese sentido es que no respetamos y legitimamos cosas que no tienen que ser. Y el otro punto es la parte del sentir. El día de hoy me han pasado dos cosas que tienen que ver con lo que pudimos observar y que te agradezco, maestra Rosy. Te hablo de tú con el respeto, lo que acabas de mostrarnos ante el mundo, porque somos, esa fue la palabra, y lo pongo en mayúsculas y subrayado. Pero para hacer hay que demostrarse y a veces pareciera que no lo tenemos que hacer. Alguien, una amiga me dijo, yo me voy a ir de manera virtual a ver esto, porque a ella le acaba de pasar un hijo, falleció hace poco. Y entonces me comenta, me queda claro que quienes no me han visto me van a saludar y me van a preguntar por esta situación que viví. Y la verdad, no quiero llorar. Esa fue su respuesta. Hoy, viendo este caso, a mí también me sucedió. Y encontré a un maestro que es además mi padrino de generación y me pregunta por mi esposo, que para mí, mi pareja y el regalo que Dios me dio. Me pregunta y me dice, oye, ¿y José Luis? Y mi respuesta fue, me paró en seco y mi respuesta fue, él ya no está, pero no quiero hablar de eso. Y entonces ahorita estoy pensando que a veces estamos manejando en el sentido del desarrollo de las emociones, algo que se nos ha instituido del verse mal, del cómo te vas a poder vulnerabilizar ante situaciones cuando la persona primero es… Perdón. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Fabiola Hernández, yo soy docente de secundaria. Y bueno, escuchándolos, la verdad es que, vaya, estoy tomando como un poco de todas las participaciones, pero me surgen muchas dudas, ¿no? Y una duda así súper básica es, ¿y entonces cómo puedo mediar esto? Digo, al final todos nosotros hacemos un poquito para tratar de subsanar toda esta circunstancia y como docentes pues sentimos el compromiso y implementamos estrategias, exploramos y todo el tiempo pues estamos buscando darle sentido a nuestra labor frente al grupo, ¿no? Pero entonces, como de dónde partimos o como qué guía tomamos para poder equilibrar esto frente a una generación que considera que el juego, que la pachanga, el cotorreo es prioridad, que tienen derecho a todo y que ni siquiera son conscientes de que un día van a envejecer, de que pueden enfermar, de que, o sea, no hay un equilibrio, no hay una balanza y como docentes, bueno, estamos haciendo lo que está en nuestras manos, pero, ¿qué nos recomendarían para poder encaminar nuestra labor y darle un poco más de peso a todos los esfuerzos? Porque, digo, difiero un poco de lo que comentaba la compañera hace un rato, porque bueno, pues todos hacemos esfuerzos todos los días, pero se queda ahí aislado y yo creo que no es lo correcto, digo, deberíamos tener un poco un norte, una brújula para que eso realmente trascienda a nivel social, que no solamente se tiene una buena intención perdida por ahí de un docente, de otro y de otro, sino que lo podamos como condensar. Gracias, Joaquín, para servirles. Bien, bueno, quiero agregar dos cosas muy importantes que marcan la historia de la modernidad y que creo que nos convoca porque somos educadores. La primera que quiero decir es que, igual como las ciencias naturales, las ciencias físicas, que siguió apostando con el renacer de la cultura clásica, el concepto que compone todo el mundo es una parte invisible, y ahí el concepto, ¿verdad? Para las ciencias humanas o sociales, la partícula fue igual, individuo, la parte que no se puede separar. Esto marcó las políticas y la filosofía, un exacerbado individualismo, asociado a otra herencia que tenía que ver del renacer de una civilización monumental, grandiosa, material, expansiva. Este término imperial, pues era el control, el dominio, el cálculo, y todo lo que quedara fuera de esto sería bárbaro, no sería parte de algo civilizado. Estos principios se quedan como algunos fundamentos para el cultivo de lo humano en el proyecto de la modernidad. Pero hay otra parte que se cruza y que a veces nos queda inadvertida. la recuperación de ese renacer, ese renacimiento, da algo por hecho que ya no lo cuestionamos. Y esto es, en la época clásica de la antigüedad griega, la discusión de qué es el fin del estar en el mundo. Y esto era feliz. Y entonces esa parte de, ese es el fin, ser feliz. Solamente que hay dos cosas. El mínimo de dolor o ser feliz, incluyendo el dolor, que es algo como el pensamiento complejo que ahora convoca de que las dos partes opuestas pueden estar en esa misma finalidad. No solamente el placer, sino también el dolor. Punto. Sería. Y entonces, en fin, ahora para poder educar tenemos que decir esto. La final, la finalidad de estar en el mundo y de educarte, mira, no es solamente ser feliz, sino es ser digno de ser feliz. Esa parte es central. porque la moda, el modo civilizado era el blanquete, lo placentero. Ahora, voy a dar todos esos saltos porque en la era moderna ya no se cuestiona si no se da por hecho. También la clase no libre, también los banquetes era corriente, charolas y comer. Después los burgueses lo hicieron en platos individuales porque de ahí vendría ese principio. Pero lo que no cambia es el sentido del placer en la vida del dominio sobre este mundo que todos nos dan. Y del dominio de todos los hombres que pueden no ser civilizados y entonces están para el servicio y habrá que civilizarlos y así hay que educar en esa libertad pero es ahora tan violento educar a los desiguales igual como igual a los desiguales. Mucho cuidado. La sociedad en esto ha llegado a un punto de malo megalomanía donde todo es altamente placentero altamente individual y altamente de dominio de conocimientos de tecnologías sobre el mundo. Cuando no tengamos la brújula de eso solamente vamos a emancipar a reproducir el sistema porque las partículas se adhieren a la parte mayor que es el sistema y entonces solamente el educador es el único posible que puede conocer hacia dónde nos llevan los sistemas y poder marcar hasta dónde una de las cosas que a título personal he encontrado ya después de que empiezan a salir el fin de esta vida parece ser que es lo que nos da nacimiento el autocontrol a partir del cero el nacimiento hacia cualquier etapa de la vida es de ahí inicia el autocontrol te domina el placer la pulsión no eres libre ni de ti mismo eres víctima de lo que está y nos pegamos en el sistema económico todo lo melagón hasta tener un doctorado pues doctorado es megalómano hay que estudiar porque hay que es la forma de estar en el mundo es megalómano los sistemas nos atrapan entonces desde ahí como esa pulsión a la grandeza caminar como cuando empecé a vivir y eso es con los cuatro miembros me daba cuenta que había equilibrio en la vida y tenía contacto con el mundo y no soy otra cosa fuera del mundo soy parte del mundo con todo este alimento nos han dado un alimento impresionante les parece que comencemos al revés Rosa María estás bien muchas gracias yo no quiero dejar pasar eso de que somos plaga la plaga es la clase dominante perdón pero cuando tenemos un diferencial de consumo de la materia y la energía donde el 20 no ya ahorita es el 18% de la población más rica consume el 82% de lo que producimos y el resto de la humanidad vivimos con el 18% restante también con muchas desigualdades pero finalmente si todos viviéramos en la medianía no estaría pasando lo que pasa o sea 18% de la población más rica hace el consumo del 82% otro dato los gringos son el 4.5% de la población del mundo y producen el 30% de la basura del mundo o sea no pensemos en nuestra especie como plaga la plaga es desde la antigüedad desde que apareció el estado la desigualdad de la humanidad o sea ningún egipcio vivía como el faraón o sea por supuesto que un faraón de la antigüedad es risible es incomparable con la depredación que está teniendo la clase dominante en el mundo actual y eso es parte de las cosas que tenemos que preguntar por eso es tan importante el espíritu explorador por eso es tan importante la pregunta porque si nos preguntamos no aceptamos nada como verdad tenemos que preguntarnos de dónde viene lo que creemos de dónde tenemos la cosmovisión que tenemos instalar la pregunta aún dentro del aula como está construida es fundamental para tener futuro no somos una plaga el saber es decía Augusto Ángel Maya la instrumentalidad y para hacer instrumentos hay que saber el saber es nuestra posibilidad de adaptarnos a la vida pero nosotros no ni siquiera aprendemos a saber es que no nos dejan pensar y que no nos deja pensar los grupos dominantes entonces instalar el pensamiento en los niños decir que tienen el derecho a pensar no con esas palabras sino con el hecho de respetar sus opiniones de aceptar que pueden tener respuestas equivocadas que eso no importa que lo importante es que construyan la pregunta no importa que la respuesta esté equivocada en algún momento van a llegar a lo que sea necesario que lleguen claro eso significa transformar el aula pero si se puede en el aula nosotros tenemos el el mango del sartén y si los niños se preguntan y van contestando y van contestando comunitariamente ellos se corrigen ellos se autocorrigen parece que no pero si ocurre una perdónenme que me muy brevemente voy a decir una de las experiencias que generó Carlos Carlos Razo que era mi compañero este en algún momento para para castigarlo políticamente en en una preparatoria en CETIS para ser específica le pusieron cuatro materias diferentes o sea ustedes saben que eso significa cuatro preparaciones diferentes cuatro planeaciones etc bueno entonces como el ingeniero le pusieron este electrónica cálculo circuitos no no me acuerdo cuál era la otra pero todas en relación con eso en cuatro grupos distintos entonces él dijo que voy a hacer además muchachos de prepa todo en una prepa marginal entonces dijo ah ya sé todo eso lo puedo integrar en un proyecto y entonces les puso un proyecto hacer robots la condición como era además una prepa marginal era que fueran a recoger piezas en los basureros de la ciudad bueno entonces y equipos o sea pequeñas comunidades de producción aprendieron cálculo electrónica circuitos y a redactar porque tenían que hacer su informe corrigieron su ortografía y la calificación era si tu robot funciona punto punto final bueno llegaron los exámenes departamentales ya saben desde la cepa los exámenes que tenían que hacer los muchachos todos aprobaron todo porque había se tenían que hacer preguntas sobre cálculos se tenían que hacer preguntas ellos mismos indagaron pero además los otros maestros que por supuesto primero rechazaron dijeron el único que tiene control sobre los muchachos es el maestro raso y el hijo no tengo control participo con ellos de sus dudas participo con ellos de su pensamiento entonces si se puede lo que tenemos es que tener la voluntad de hacerlo de abrir el diálogo hasta los niños de preescolar pueden generar diálogo la otra cosa que quiero decir el corazón del capitalismo es el individuo maestro y es una quimera ninguno nacemos individual la mínima comunidad es la de la madre con el hijo pero es comunidad es una idea que nos venden somos comunidad tenemos espíritu comunitario y tenemos una condición natural de ser comunidad todos estamos en comunidad nos vemos en los otros estamos en los otros el asunto es reconocer que tenemos que estar en los otros y reconocernos a través de los otros las formas de pensar la forma de pensar de la modernidad es la que ha construido este mundo no es que renunciemos a la tecnología claro que no esa sí es nuestra forma de adaptarnos a la vida el cazador y recolector es un ser tecnológico el pescador es un ser tecnológico o sea desarrolló tecnologías para poder sobrevivir cómo se orienta esa tecnología o sea no es lo mismo una chinampa que es un policultivo que desarrollaron nuestros ancestros para tener cuatro cosechas en un año en un sistema eso es tecnología pero no es contra la naturaleza sino dentro déjenme usar la palabra naturaleza dentro de los ciclos de la vida y los aztecas aparte de hacerles otras críticas eran tan sabían tanto de la vida bueno que se dieron el lujo así fue como hicieron la triple alianza de darles regalos a los a los otros gobernantes de llevarles este aves en el momento en que iban a eclosionar los huevos y claro entonces los otros se quedaban terpejos o sea cómo saben exactamente el momento de eclosion del huevo plantas en el momento en que la flor iba a abrir eso es saber lo que pasa es que ya nos convencieron de que la ciencia es el saber de la humanidad del excelso saber de la humanidad y eso no es cierto por eso tenemos que investigar desencriptar entender que la vida está toda relacionada y que está relacionada con lo no vivo eso quiere decir la expresión somos polvo de estrellas estamos todos relacionados y si yo estoy de acuerdo que la razón de vivir es ser feliz pero que significa la felicidad no está tan fácil de discernir no es placer no es obedecer al instinto de placer que es la otra cosa que ahorita nos están vendiendo y por eso los chavos lo único que quieren es pasarla pero es que tampoco tienen la posibilidad de pensar el futuro y nosotros estamos presencial una cosa dolorosísima que es que los jóvenes no encuentran un lugar en el mundo entonces viven por vivir tenemos que borrar de la cabeza de nuestros niños de nuestros estudiantes que la propiedad privada es algo natural si logramos borrar eso caminamos mucho y tenemos que entender que esta es una larga lucha yo si tengo esperanza sé que la transformación de nuestras sociedades no la voy a ver pero que tenemos que sembrar para que eso vaya siendo posible sé que guerras que la industria militar está promoviendo como en Ucrania como en Israel contra los palestinos y como muchas otras guerras que la propaganda no nos deja ver pero hay mucha guerra la guerra que vivimos en este país protagonizada por los cárteles favorece a la industria armamentista porque lo único que está en su cabeza es la ganancia no están combatiendo realmente nada es que la industria bélico militar siga operando y eso es muy desesperanzador pero no toda la humanidad está viviendo alrededor de eso hay yo creo que muchos pueblos mucha gente muchos grupos promoviendo otras cosas y son semillas semillas que deberán florecer si pensamos que nuestra especie tenga futuro si no pues nos ganarán pero que no nos encuentren derrotados que nos encuentren en pie de lucha gracias bueno yo claro son tantos tantas cosas que nos que nos inspiran los que han venido que pues yo voy a tomar dos caminitos un caminito que que es el el poético el del lenguaje y otro caminito que es muy cercano al del lenguaje poético que es el de el de la metodostesis que es que es una propuesta que les traigo les traemos una propuesta de en medio de esta crisis civilizatoria como es posible pues transformar como es posible esa recuperación de lo sensible que perdimos en el vuelo civilizatorio y que se expresa a través de los lenguajes el lenguaje no es el lenguaje no es un instrumento no es una no es una herramienta aunque muchas personas lo llamen así lenguaje somos lenguaje y por tanto yo creo que nosotros como maestros que es lo que nos reúne acá nosotros como preocupados por educación tenemos que comenzar a transformar nuestros lenguajes nos transformar y nombrar porque cuando nombramos estamos construyendo mundo y como educadores lo que hacemos en el aula de alguna manera es construir una concepción de mundo y los lenguajes que están en nuestra aula pues pues son lenguajes que desafortunadamente no siempre lo sabemos pero muchas veces dejamos que entre la tecnocracia de los digamos de los ministerios de educación porque de todas maneras por ejemplo en Colombia el ministerio de educación nacional es una entidad burocrática de la educación burocrática y política entonces tiene unas directrices en la educación que ahora están muy 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 digamos muy inscritas en lo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible yo creo que es muy importante comenzar en el aula porque yo creo que en el aula se construye concepción de mundo en el aula se camina se hace una especie de pedagogía ¿cierto? de la transformación del mundo o de aceptar el mundo como está y el proceso educativo que se da en el aula pero que después eso irrumpe en todos los lugares donde estamos es más inspirado sigue siendo más inspirado en aceptar una realidad objetiva y someternos a esa cosa que han llamado realidad objetiva y educarnos para sostener incluso esa realidad objetiva y adaptarnos a esa realidad objetiva yo creo que el primer tránsito que tendríamos que hacer en una educación emancipada sería precisamente pasar de de esa visión de aceptación de resignación de la realidad como está y entonces dedicarnos a trabajar por sostener el desarrollo por el desarrollo sostenible que me parece que es sacrificar nada menos y nada más que la educación por muy poco por muy poco y yo creo que lo que tenemos que pensar es que la educación merece muchísimo muchísimo porque es es prácticamente una de las de las praxis de lo humano y no solo de lo humano yo creo que todos los seres en todos los seres hay educación hay procesos educativos maravillosos pero en nuestro contexto como por ejemplo en Colombia la educación busca mucho más el adaptarse a las condiciones como están entonces hay que educarse para qué hay que educarse para el trabajo pero para el trabajo como está hay que educarse para el desarrollo sostenible hay que educarse para el éxito económico porque como esa es esa es la gran meta de esta civilización el éxito económico entonces eduquémonos para eso me parece que es sacrificar uno de los espacios más importantes de nosotros los humanos precisamente para lograr esa emancipación que repito la emancipación no es polar por los aires diciendo que tenemos que hacer sobre la tierra sino que la emancipación es retornar a la tierra pero como hijos de la tierra retornar a la tierra para educarnos y para seguir educando a nuestros a todos los que los que nos rodean a nuestros hijos pero también a nuestros estudiantes a todos educarlos en el amor a la tierra el respeto por la tierra y en la sacralidad de la tierra porque la tierra es sagrada claro nos hicieron creer que la tierra eran kilómetros cuadrados que eran hectáreas que eran terrenos baldíos que había que explotar pero realmente la tierra es sagrada y eso a mí me lo enseñaron comunidades ancestrales eso yo no lo aprendí eso yo no lo aprendí en la universidad y lo aprendí en los espacios académicos porque los espacios académicos ¿qué van a enseñar eso? ¿no es cierto? los espacios académicos nos enseñan a medir la tierra a calcularla ¿no es cierto? a planificar dónde y cómo podemos explotarla entonces el pensamiento ambiental que hemos desarrollado nosotros tiene que ver mucho con esa transformación de los lenguajes desde que comenzamos a educar y una de las palabras que a mí me parece importantísimo cuando Sergio decía lo de lo que sería corazonar que es obligar que es esperanzar eso de crianzas mutuas que él aprende con ustedes y con las personas que han venido trabajando eso a mí me parece que son palabras supremamente afectuosas supremamente listas que podrían entrar en un proceso de enseñanza en el aula ¿sí? corazonar pero no enseñar a corazonar sino corazonar es que eso no se enseña eso es una experiencia profunda profundamente con los otros obligar toda 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 esa idea de volver a la tierra de enterrar el umbigo de nunca separarnos de la tierra creo que es una actitud de resistencia hermosísima frente precisamente al proyecto de modernidad que es separarnos de la tierra separarnos de los cuerpos que somos no de los cuerpos que tenemos sino de los cuerpos que somos precisamente ¿para qué? para hacernos creer que somos espíritus puros sujetos trascendentales entonces si los que estudiaron filosofía hay alguien aquí pues recuerden que la filosofía es sujeto trascendental pues es es fundamental en la filosofía moderna por eso porque el sujeto trascendental ¿qué era? concepto de sujeto trascendental era el que tenía las verdades universales es el que tiene los principios universales éticos los principios políticos universales los principios científicos las verdades universales ese es el sujeto trascendental muéstrenmelo y entonces el sujeto trascendental en este momento está en Naciones Unidas en el Fondo en el Banco Mundial en el Fondo Interamericano de Desarrollo ellos son los que hacen en la UNESCO ellos son los sujetos trascendentales que dicen ¿quién puede vivir? ¿quién puede morir? ¿cierto? ¿sí? ¿quiénes son los asesinos y quiénes son simplemente los que defienden y tienen que matar a otros para defender la paz ¿no es cierto? la paz esa paz que nunca llegó porque la oferta que hizo el presidente Truman cuando se crea en las Unidas ¿de qué fue? de que todos entramos al desarrollo y ahí vamos a encontrar la paz fue el espejito el espejito que desde hace 500 llevamos para 600 años sigue estando presente y todos los estados entramos en el desarrollo estado moderno y no ha habido un segundo en el mundo occidental y en el mundo occidentalizado donde no haya guerra o sea ¿cuál paz? educación para la paz ¿qué es eso educación para la paz si le seguimos enseñando a nuestros niños que lo más importante es el individuo que lo más importante es el sujeto el yo miren las ciencias de la educación las ciencias de la educación que se construyen desde el siglo 18 y 19 con excepciones porque siempre hay maestros educadores que piensan otras cosas con las que se imponen en la escuela moderna ¿cuáles son esas ciencias de la educación? educar al individuo educar al sujeto el sujeto educable el sujeto emancipable todas esas cosas hay que retirarlas de nuestro lenguaje yo creo que nosotros tenemos que comenzar a aprender que hay muchas comunidades te lo digo porque te siento desesperanzado por ejemplo Ricardo hay muchas comunidades que vienen viviendo de otras maneras desde hace mucho tiempo en este planeta pero nosotros tenemos una una especie de de venta blanca yo no sé si ustedes leyeron el libro el informe sobre la ceguera de Saramago que es maravillosa esa obra terrible de una ceguera blanca nosotros estamos sufriendo esa ceguera blanca seguimos pensando que la tecnología lo soluciona todo y yo diría con Rosita somos seres técnicos pero ¿cuáles son las las lógicas de la tecnología actual? no son las del cuidado y favorecimiento de la vida ¿cuáles son las lógicas de las tecnologías de lo que tú contabas ahora de los 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 en Colombia de muchas comunidades también de comunidades de campesinos de comunidades que hacen otras agriculturas y que nos dejan convencer del agronegocio esas son tecnologías que comprenden ¿cierto? las lógicas de la tierra las lógicas de la vida las lógicas no del crecimiento yo no diría que el crecimiento sino de una vez del florecimiento yo tomé esa palabra el florecimiento de la vida y empezamos a hablar de una educación para el florecimiento de la vida por varias razones una frase de mi querido maestro que siempre le hago su homenaje Augustico Ángel cuando decía la vida si no florece en poesía no vale la pena lo dijo una vez que le hicimos una entrevista el 22 de febrero del año 2009 en Cali estaba muy enfermo y muere en 2010 y me pareció una frase muy fuerte la vida si no florece en poesía no vale la pena pero cada vez que ha pasado el tiempo siento que es eso es eso porque es que si la vida no florece en poesía el que florece ¿no es cierto? la vida tiene que ser florecer en poesía no género literario solamente sino unas maneras de la vida maravillosas en la multiplicidad total en la diversidad total entonces yo creo que el tema de la igualdad es un tema político somos iguales tenemos que ser iguales políticamente pero desde el punto de vista estético lo más hermoso que existe es que todos somos distintos todos todos los seres somos distintos hasta una hojita de un árbol es distinta a otra hojita del mismo árbol a mí eso me parece extraordinario a mí me parece que esa es esa es eso es lo que llama cuando Mercedes Osa canta esa canción tan linda serenata para la tierra de uno ¿se acuerdan? de Marilena Wors cuando dice el escándalo el escándalo de sol el escándalo de sol es la multiplicidad y casi infinita de formas de existencia eso a mí me parece absolutamente hermoso eso es la poesía eso es lo poético eso es lo que nos reencanta con el mundo y cuando construyamos mundo ¿cómo les parece? profesores nosotros a nosotros o a muchos de los profesores les impusieron que hablaran todo el tiempo de una educación ambiental para el desarrollo sostenible y se la creyeron y yo humildemente me excluyo porque en el mismo momento estaba llegando estaba hablando de la educación para el desarrollo sostenible nosotros nos pusimos a pensar a Germán y Sales en nuestros sitios donde nos reuníamos siempre dijimos ¿cómo así? que es un padre de desarrollo sostenible que tristeza sacrificar la posibilidad que tenemos la educación de formar seres humanos de ser seres humanos sacrificarla para el desarrollo sostenible es como si a mí me dijera educación para hacer botellas de estas no importa de todo lo que se quiera de gente que hace las botellas sacrificar toda la educación simplemente para sostener el desarrollo de las de las familias de las cuantas familias de las cuantas porcentas del 18% cierto de los pobladores del mundo que son los que realmente hasta ahora están viviendo la fiesta fáustica del desarrollo pero ya les está llegando también el momento de que esa fiesta fáustica se acaba ¿no es cierto? porque viene Prometeo con todo su con todo su fuego y es lo que estamos viviendo pero es que lo estamos viviendo temperaturas de 70 grados que nunca se habían vivido antes eso es el fuego Prometeo no es la energía a la que tanta a la que tanta venia le hacen todas las multinacionales porque yo no conozco investigaciones en Colombia para para vivir para un poder vivir con menos energía sino que yo conozco investigaciones para vivir mejor con más energía y esa avidez esa bulimia de esta sociedad de esta civilización está en crisis porque lo que está en crisis es la humanidad que es un concepto occidental pero existen muchas formas de organizaciones humanas que viven de otra manera entonces la venda blanca de Saramago de la ceguera la que seguimos teniendo y cuando hablamos de la humanidad pensamos que son todos los humanos que hay en el mundo no, no, no en la tierra además no existe un mundo existen muchos mundos porque si existen tantas lenguas sobre la tierra más de 15 mil creo que estoy diciendo una mentira yo creo que son más existen por lo menos 15 mil mundos distintos en este planeta pero nosotros creemos que el único mundo que existe es el mundo de la modernidad con todos esos espejitos que nos hacen creer que ya no podemos cambiar y que lo que tenemos que hacer es adaptarnos porque como cambiamos como renunciamos a los computadores o como renunciamos a los celulares a los carros a los aviones con muchísimo gusto yo en este momento lo siento así renunciamos renunciamos porque lo que nos interesa es la vida no tener cosas basura además esto que puede vivir cuatro años cien años por lo menos una cosa de estas perfectamente puede cien años prestarnos un servicio pero que pasa obsolescencia programada porque porque el capitalismo se alimenta de basura es decir para que haya crecimiento de capital por eso yo retiro la palabra crecimiento de la educación la educación no es para crecer es para florecer para que florezca la vida y una última cosa perdónenme pero me inspiraron tanto yo por eso quería que José hablara porque yo dije aquí me siento en la palabra pero me inspira muchísimo de todo lo que empiezan a hablar y de la palabra florecimiento yo quisiera como contarles una anécdota cuando Augusto dice la vida si no florece pues ya no vale la pena pero luego leí un libro de Maurice Metterling le recomiendo muchísimo se llama La inteligencia de las flores se lo recomiendo búsquenlo Maurice Metterling resulta que era un librito que yo nunca imaginé que fuera el inspirador de esa expresión tránsito de la educación para el desarrollo sostenible a la educación para el florecimiento de la vida que es el tránsito que he venido proponiendo hace mucho tiempo ¿por qué? porque leí ese libro de Maurice Metterling y yo lloré de la emoción leyendo ese libro yo lloraba de la emoción de la ternura era una cosa es un librito pequeñito que les recomiendo que lean porque Maurice Metterling porque hay Maurice Metterling que era abogado pero le fascinaba la biología y se fue a mirar cómo es que las flores hacen cómo es que cómo es que se da el florecimiento el proceso de florecimiento entonces el proceso de florecimiento es de una complejidad impresionante tú que eres diólogo lo sabes el florecimiento y la fecundación que Maurice Metterling llega y cuenta que llega por ejemplo el insectico a una flor pequeñita de salvia salvia es una matica pequeñita que está en los andenes que uno pisa cuando va caminando por ahí pero yo desde ahí cuando veo esas florecitas digo esas florecitas son extraordinariamente maestras porque imagínense que llega el insectico y se para en la flor y la flor ha creado como toda una ingeniera eso ni de aluno ni nada de esas cosas la flor ha creado toda una ingeniería para para que las paticas del insecto se queden como trabaditas mientras el insectico chupa el néctar de la flor y entonces se quedan como trabaditas en la flor y luego la manera de sacarlas tiene que ser que las paticas no resbalen porque dejan el polen y lo que se busca es que la flor se lleve el polen en las patitas perdón qué pena yo con esto el insecto se lleve el polen en las patitas entonces ahí es cuando funciona toda una especie de tramoya para que el insectico saque la flor la patica sin que se resbalen sin que toque ninguna superficie para que no se quede el polen y pueda llevarse el polen a otra flor que igualmente llega chupa el polen y mientras chupa el polen mete las patitas y fecunda la otra flor y cuenta Maurice Materling una gran cantidad de procesos de las flores donde muestra una inteligencia extraordinaria el único inteligente no es el ser humano lo siento todos todos los seres tienen una inteligencia es una inteligencia de millones de años para hacer la maravilla de la vida por ejemplo en este planeta eso es como 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 decía mi amigo astrobiólogo la joya de la corona es este planeta tierra con esta 400 millones de años a la redonda no existe otro lugar como el planeta tierra por ahora eso es lo que han mostrado o sea que los que están haciendo terraformación en Marte para ir allá a sacar litio y a sacar todos esos materiales que necesitan para seguir en este negocio estamos en un salón de negocios entonces negociemos una cosa negociemos otro lenguaje porque necesitamos comenzar a nombrar la tierra la naturaleza la vida los humanos de otra manera nada de recursos naturales al agua nombrémosla como agua al viento como viento a Patricia como Patricia a Felipe como Patricia porque alguien me dijo entonces como nombro el recurso agua entonces yo le dije a usted le gusta le dijeron recurso Pedro no a usted le gusta que lo nombren Pedro pues al agua como le gusta que la nombre es agua el agua el viento las flores las plantas todos los seres hay que nombrarlos distinto porque si estamos diciendo todo el tiempo los recursos naturales hasta llegamos seguimos en la misma y le enseñamos a los niños cuidar los recursos naturales no cuidar nuestros ancestros ¿dónde está el agua? es que está aquí es mi ancestro sin el agua yo no puedo existir ¿dónde está el viento? está aquí si nosotros somos aguas somos viento por ahí dicen ¿no es cierto? somos fuego ¿no? somos tierra entonces ¿por qué buscamos quien nos dijo que nombráramos al agua recurso agua? eso no viene comunidades originarias ni ancestrales eso viene de la mercantilización y capitalización de la misma educación y claro la ambiental con mayor razón claro claro y es que en el aula lo que tiene que haber es eso porque para nosotros la palabra es vida la palabra no puede seguir no estando temor tenemos que nombrar las cosas hablar expresar nuestras tristezas nuestros dolores cuando murió mi hijo marido todo el mundo pensaba que yo no volvía a hablar que yo no iba a volver a decir al contrato yo en cada charla que daba decía en homenaje a un hijo que se me fue de 36 años y me enseñó y fue mi maestro porque todos los seres que están con nosotros y se nos van estuvieron lo que tuvieron que estar para enseñarnos tantas cosas maravillosas entonces ese dolor lo convertí en que en sentido de vida yo creo que el sentido de vida los sentidos de vida trabajar en los sentidos de la vida eso es lo que estamos nosotros nombrando como metodostesis yo les decía a mis estudiantes de doctorado en una última sesión que hicimos les decía metodostesis no es solo un método de investigación para hacer test no, no, no metodostesis es como la manera de habitar este planeta siempre con las palabras con las miradas con la gestualidad con la otredad siempre en lo sencillo porque el sentir no es solamente humano todos los seres todos siempre si el agua no sintiera no se comportaría de una manera distinta después cuando hace una hidroeléctrica como Hidroituango en Colombia hicieron un monstruo hidroeléctrico que se llama Hidroituango y el pobre río Cauca se fue muriendo se está muriendo cada día menos peces menos plantas es la muerte de uno de los ríos no es no no lo voy a decir así porque no es la muerte de un río ancestral donde 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 emergieron culturas ancestrales maravillosas la muerte del río Cauca y eso es Hidroituango entonces cuando cuando tocamos un río con unas tecnologías de la devastación para sacar extraerle todos recursos el río muere entonces no es sensible claro que es sensible entonces lo sensible está en todo la vida es sensible la vida no es un concepto entonces la propuesta que nosotros traemos aquí es la de la método estesis hacer resistencia a tantas metodologías que nos obligan a veces en las en las secretarías de educación con excepción de esta secretaría de educación donde yo sé que hay otra cosa muy distinta pero en Colombia las secretarías de educación son para eso son para que los profesores hablen con los lenguajes que les enseñan la burocracia de la educación porque la educación se llama burocracia que cualquier otra cosa llenar la guía llenar el formato formatear 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 y no solo la primaria y la secundaria la superior también usted tiene que seguir el mismo formato para hacer investigación artística investigación científica investigación política en un formato de investigación que hace 300 años el formato comenzó en el siglo XVII con Francis Bacon entonces miren yo creo que si hay esperanza ole ricardo yo creo yo creo que hay esperanza y la esperanza se construye esa idea de esperanzar yo no sé si es como yo lo estoy diciendo pero esperanzar es un verbo es un verbo que hay que que hay que conjugar esperanza y pues cierto obliguemos sembremos estas palabras bellas en la tierra para que florezca la vida corazonar me gusta mucho corazonar me gusta mucho es decir todas estas nuevas palabras que han entrado que tienen que estar para nombrar las cosas de otra manera ¿por qué? porque eso nos mete en otro circuito en otra perspectiva de mundos claro es que el lenguaje es todo si no tuviéramos lenguaje no estaríamos aquí imposible el lenguaje es lo que nos une lo que configura nuestros mundos y el mundo se puede cambiar la realidad es absolutamente transformable y no existe una realidad existen muchas ¿sí? y no solo humanas y no solo humanas y todos los seres construyen sus propias realidades yo creo eso muchísimo y me inspiró muchísimo pues todas las voces que escuché la de Ricardo la de Sergio la de Ana la de Iris bueno la de Mayra la de todos no recuerdo los nombres de todos Joaquín pero me pareció que estamos en las mismas cosas pero siento que todavía de pronto estamos hablando mucho desde el individuo y yo creo que lo que tenemos que hablar es desde nosotros de esa nosotridad de esa de esa es que somos otros siempre nosotros somos otros siempre nunca somos los mismos porque nos afectamos porque nos afectamos amorosamente como queremos hacerlo acá pero también nos afectamos violentamente como se hace en algunas aulas donde no sé quién decía de una manera pero decía el profesor nos decía que nos estábamos emancipando estaba haciendo educación emancipadora pero nos regañaba como niños chiquitos alguien dijo eso y me encantó porque eso es lo que pasa entonces se vuelve se vuelve un poco hablar de que hay que hacer educación emancipadora pero no se hace no entonces yo también creo que hay que hay que hacer ese tránsito de decir que hay que hacer a hacerlo nosotros y comenzar a hacerlo en esos procesos de recuperación de esas redes profundas afectivas que somos con todos los seres con todos los seres agua piedras el maestro José Luis Grosso habla bellísimo de las piedras y él siempre comienza sus conferencias con una piedrita y de esa piedrita hace una reflexión y una 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 narración tan hermosa que nos hace amar las piedras que nos hace sentir las piedras escuchar las piedras y que ya nos escuchen entonces eso es lo que nosotros hemos querido hacer gracias bueno gracias a ti perdón en lo largo como como detener la poesía cuando nos impulsa a recuperarla gracias para esto José Luis por favor gracias bueno después de las extraordinarias intervenciones que he escuchado no solamente en la mesa sino todos cuando Jolly me preguntó y vos de qué vas aquí de qué querés hablar y yo le dije yo quiero hablar de alterar el estado de la educación alterar el estado de la educación es alterar la educación del estado creo que somos reificadores del sentido común dominante quienes estamos en educación como también lo son aquellos que están en los medios de comunicación son reificadores del sentido común dominante determinan qué es noticia y cómo se debe hablar de ella nosotros determinamos qué es conocimiento los educadores decimos qué es conocer las cosas inconvenientes cómo debemos conocer y qué debemos conocer y qué es a ver si tienen otra contemplación feliz qué es conocimiento y cómo se debe conocer es difícil que nosotros llevemos adelante una transformación emancipadora siendo que somos los agentes del estado que reificamos el sentido común dominante las palabras del señor gobernador hoy estamos haciendo una educación que para las generaciones futuras va a garantizar el hecho de que nuestra sociedad esté en la avanzada de la civilización yo me pregunto en qué medida nuestra educación ha sido responsable de esta crisis del modelo civilizatorio dominante entonces no es con buenas intenciones que vamos a transformar la educación si nosotros como educadores no pensamos hasta qué punto estamos involucrados desde nuestra formación docente y desde el ejercicio de la profesión en que esta sociedad siga manteniendo la creciente desigualdad social que genera y la devastación del planeta que genera mientras nosotros no nos hagamos cargo de que tenemos que ver en una complicidad con eso creo que es muy difícil que nosotros cambiaremos el lenguaje diremos otras cosas pero seguiremos haciendo lo mismo y si me parece que el modelo civilizatorio tal vez debería desaparecer se va a encargar el mismo de eso él mismo está caminando hacia su destrucción Ricardo va a llegar el momento en que el planeta se volverá inhabitable y se pensará en irse a otros planetas como ya está programándose pareciera ser que el modelo civilizatorio dominante tiene una inercia digamos una incapacidad de variación y de cambiar el rumbo rumbo total porque pareciera ser que lo que se sueña en todo caso cuando esto se acabe es ir a otro para seguir haciendo lo mismo cuántos cuántos quiénes los que decía rosa y los otros qué y los otros quedarán acá no es que vamos a desaparecer el modelo civilizatorio dominante generó desaparición paso tras paso 60 millones aquí en nuestro continente americano cuántos cuántos después de la conquista y de la primera colonia 60 millones es decir pareciera ser que el modelo civilizatorio dominante no avanza sino con base en la desaparición de los otros y en la desaparición de los seres territoriales que van siendo progresivamente devorados en lo que mi querida Rita Laura Segato dice una conquistualidad permanente nosotros nunca hemos dado el paso a la colonia lo que hay en el modelo civilizatorio dominante es una conquistualidad permanente porque se arrasa se avanza arrasando entonces pareciera ser que cuando decimos bueno tal vez vamos a desaparecer o tal vez solamente estamos pensando en en donde nos ubicamos porque ya han desaparecido tantos y están desapareciendo es que hoy mismo están desapareciendo hoy están desapareciendo cerros hoy están desapareciendo tierras hoy están desapareciendo mares ríos hoy están desapareciendo comunidades humanas están desapareciendo digo y en la educación nosotros que hablamos tanto de de un pensamiento crítico que hacemos con eso nada lo ignoramos absolutamente seguimos dando ciencias naturales seguimos dando ciencias sociales historia geografía matemáticas como si no sé como si formamos parte del 18% los maestros profesores acaso creemos que formamos parte del 18% entonces digo va a ser muy difícil tal vez hoy llegamos a pensar en la crisis ambiental porque el modelo civilizatorio dominante lo causa no porque la educación hace pensar en eso la educación no se adelanta va por detrás le va por detrás piensa piensa que va por delante pero va por detrás y cuando el mundo civilizatorio llegue a su mayor ecotombe quienes van a tener en todo caso los mayores saberes quienes van a ser propiamente educadores son las comunidades sobrevivientes que habitan el planeta de otra manera ya hoy son sobrevivientes esas comunidades son los sabios de hoy no somos los maestros ni los profesores no somos los educadores los sabios de hoy son los que saben habitar de otro modo porque la revolución que hay que hacer es la revolución del habitar esa es la revolución que hay que hacer creímos cuando el modelo civilizatorio dominante estaba en pleno auge del desarrollo creímos que la revolución que había que hacer era la revolución histórica la revolución de las comunidades humanas para combatir la desigualdad no nos dábamos cuenta en la izquierda no nos dábamos cuenta de que en verdad la desigualdad tiene que ver con la destrucción de los seres territoriales o la destrucción de los territorios el genocidio nunca vino sino de la mano del territoricidio del mundicidio se destruyeron se destruyeron mundos maneras de habitar no solamente seres humanos sino seres humanos que habitan de otra manera entonces alterar el estado de la educación alterar la educación del estado ¿cómo vamos a hacer? y esa es la pregunta que yo dejo ¿cómo vamos a hacer? yo creo que si hay una una beta en escuchar más a las comunidades territoriales aprender de ellos porque de lo que se trata es de cambiar la manera de habitar no se trata de nuevas teorías de nuevas metodologías de nuevos conceptos de el currículum de las ciencias sociales de las ciencias naturales no se trata diríamos de nuevas didácticas no no hoy se trata de habitar de otra manera y en ese sentido no sé cómo vamos a hacer porque nos debería pasar tanto a nosotros no es a los otros ¿eh? no es a los otros que les debe pasar cosas es a los educadores que nos debe pasar cosas estas cosas son flechas que se nos clavan en el corazón no podemos tirárselas a otros porque se nos van a volver en contra porque nosotros somos responsables de eso nosotros tenemos que ver con eso nosotros día a día estamos generando en nuestros niños en nuestros adolescentes un proyecto de habitar el mundo y como decía Pati si nosotros formamos en el sostenimiento en el crecimiento en el desarrollo de este mundo pues entonces ¿qué se acaba esperar? ¿qué cabe esperar? estamos siendo totalmente funcionales aquello que es lo domina entonces yo creo que sí hay una beta en los afectos también parece que los afectos porque nacemos en los afectos como bien decía Rosa nosotros nacemos comunidad no individuo acuérdense de Ferdinand Tenis ese sociólogo anterior a Durkheim ¿no? y que él planteó la diferencia comunidad y sociedad después la tomó Durkheim y la invirtió la dio vuelta pero ¿qué es lo que decía Tenis? decía Tenis nacemos perteneciendo nacemos comunidad y esa comunidad es una comunidad de afectos nacemos y la escuela que es bastante platónica profundamente platónica la escuela nos lo que hace es someter a un régimen sensible someter a un régimen la sensibilidad porque no es cierto que nosotros no formamos en lo sensible claro que formamos en lo sensible pero por arriba está lo inteligible si en esa metafísica platónica da lugar a una antropología la antropología de la metafísica es esa arriba lo inteligible abajo lo sensible y lo sensible no debe molestar para que lo inteligible pueda llegar a conocer y para que lo sensible no moleste para que el cuerpo no moleste el cuerpo entonces hay que controlarlo hay que someterlo hay que dejarlo quieto hay que dominar las pasiones esa es la educación nuestra nosotros no es que nos formamos en lo sensible no es que nos formamos en los afectos formamos profundamente en lo sensible y en los afectos y en lo corporal pero le estamos dando un lugar subalterno lo que es dominante es lo intelectual son las ideas ese es nuestro régimen de lo sensible en el ámbito educativo lo que hay que hacer es romper con ese platonismo el platonismo ha sido el modelo educativo del modelo civilizatorio dominante es así como se dominó el mundo a punta de lo intelectual por encima de lo sensible y por lo tanto tenemos que romper con eso si no no vamos a poder emancipar no emancipar para la revolución histórica sino emancipar para la revolución del hábitat de lo que se trata es una de una revolución del hábitat es decir de estar en el mundo con otros humanos y no humanos de una manera diferente y ese ese vínculo como llega en primer lugar por los afectos a la naturaleza se la conoce y se la domina que interesante eso de conocimiento es violación planteaba Patti de Bacon no sé si lo es como para fuerte pero conocer es violar es penetrar exactamente a la naturaleza se la conoce para dominar a la comunidad territorial de humanos y no humanos se la quiere nuestras comunidades originarias defendiendo territorios nuestras comunidades negras defendiendo territorios nuestras comunidades campesinas defendiendo territorios lo que te dicen es porque somos territorio y al territorio lo queremos hay una relación afectiva ¿cómo podemos hacer para que con nuestros niños con nuestros adolescentes los afectos no sean un trampolín para lo intelectual sino que sean el lugar del conocimiento porque en los afectos se conoce de otra manera totalmente de otra manera cuando los pescadores de San Martín de la Loba en Colombia en la cuenca de Magdalena le dicen a Orlando Falsborda allá en la década del 50 y del 60 nosotros no pensamos nosotros sentipensamos y Falsborda se lo le quedó le quedó marcado ahí como como un sello ¿no? ¿qué es sentipensar? sentipensar no es senti-pensar ¿eh? porque senti-pensar es lo que podemos seguir haciendo cuando pensamos la ciencia lo intelectual está por arriba pero hay que ponerle como afecto hay que llenarlo de corazón ¿no? hay que cultivar un poco también ¿no? compensar no, 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 no sentipensar es lo sensible conociendo los afectos conocen ¿cómo podemos hacer esto en educación? ¿cómo podemos hacer para liberar emancipar los afectos de su lugar secundario y subalterno para que sea en los afectos que conozcamos eso establece una relación entre nosotros y entre los territorios entre con los seres territoriales no humanos totalmente diferente y tiene mucho que ver con lo que uno aprende en las comunidades territoriales ¿por qué? ¿por qué se le agradece al sol? ¿por qué se siente su afecto? ¿por qué? ¿por qué se le agradece a la tierra? porque se siente su afecto no es un afecto adulcorado no, no es el afecto de sentirse perteneciendo ese afecto suele tener momentos de conciliación y momentos de aspereza pero en esa aspereza sigue habiendo cariño esto me parece que lo más contrario a esto es ciencias naturales ciencias naturales es la garantía de que nunca va a poder suceder esto entonces no sé me parece que está este camino por el lado de lo que Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro nuestros queridos compañeros que podrían estar en esta mesa también y tal vez de esta manera están lo que ellos llaman afectividad ambiental ¿no? la afectividad ambiental y que tiene que ver con una relectura de Spinoza ¿no? con la cuestión de los afectos de Spinoza y con la cuestión diríamos de los afectos digamos en las comunidades territoriales porque nuestras comunidades territoriales son una fuente de saber tan extraordinaria no porque han leído a los autores occidentales sino porque tal vez los autores occidentales en algún momento tuvieron algún rayo de inspiración o de intuición que tiene que ver con lo que ahí sucede en ese obligar en ese esperanzar en ese corazonar en ese sentipensar que debería ser en verdad nuestra formación educativa de base y no lo es no lo es porque en ninguno de nuestros programas de formación docente esto está en primer lugar y sería lo que garantizaría en todo caso la transformación educativa y sería lo que abriría una revolución del hábitat pero de hecho no lo es no lo es seguimos haciendo de la educación la perpetuación del estado de la educación que es perpetuar la educación del estado entonces no sé no voy a dejarlo ahí ya muchas gracias muchas gracias pues esto tiene solo quiero poner un ejemplo para que esto aterrice pero lo que nos deja puesto es en quienes se está depositada la posibilidad de que esto cambie es en las personas en las personas que se reúnen a pensar a imaginar a compartir experiencias y reflexiones juntas no es el estado no es la secretaría de educación perdón que diga esto la secretaría de educación tiene una función ideológica política social y civilizatoria puesta quienes nos tienen en este momento aquí son personas seres humanos que tienen nombre y apellido y muchos de los que estamos aquí sabemos quién es entonces para que no no coloquemos al estado en la función de la secretaría de educación que no por supuesto ejerce la administración de los recursos públicos tiene la responsabilidad de hacer un proceso educativo pero en la imaginación de las personas está el rumbo de lo que se ejerce de lo que se aplica de lo que se sueña es decir nos recupera nosotros como en el centro del cambio y diciendo para recuperar todo esto esto en algún momento lo voy a decir así estar aquí posibles y lo voy a decir con todo lo que implica y lo riesgo que implica que estamos aquí por el trabajo de un grupo de profesores de educación que trabajan con adolescentes y digo esto porque son los adolescentes en las sociedades del mundo los motores del cambio la gente que es rebelde que no asume las realidades como están establecidas y que exige cambios son las juventudes de las sociedades del mundo y en esta educación los estamos apagando como a todos los demás pero especialmente a los jóvenes quienes son el motor de cambio de toda sociedad ahora para aterrizar esta cuestión abusando ahora yo un poco de la palabra y dar una siguiente ronda si les parece bien es por las preguntas de cómo sucede cómo hacer y traigo un caso de la Sierra Madre de Chiapas que escribiré brevemente muy brevemente un grupo de universitarios fue contratado para trabajar con comunidades de la sierra porque había un problema de deforestación allá y lo que hicieron los universitarios fue diseñar un taller en ese taller prepararon su rotafolio no quiere decir que no tengan buena voluntad y deseo de que las cosas se hagan bien prepararon su rotafolio e hicieron un taller habitantes de la sierra sobre la importancia de los árboles y ese constituye una primera omisión que los universitarios los educados en la modernidad tenemos muy puesta a veces mucho en la inconsciencia y que refleja una misión muy grave ni el escucha ni el diálogo ni la construcción colectiva ni la imaginación colectiva sobre realidades concretas y situadas ese no educar solo para el vivir sino en el vivir que nos complejiza que nos convoca que nos reta a vivir digna amorosa y sanamente y entonces se fueron estos muchachos hicieron su taller y decidieron hacer un taller para explicar la importancia de los árboles a gente que vive en un bosque no sé si alcanzamos a ver la gravedad de la omisión que no está peleada con una buena voluntad entonces ¿dónde está el pensamiento crítico amoroso poético de la conciencia de la sacralidad de la vida en la racionalidad moderna que nos ciega en la blanquitud eso y entonces le contesta a un campesino después de que los dejan hablar porque tienen una escucha muy buena la gente que vive con la tierra tienen una escucha sabia y les escucha a los muchachos que estudiaron en una universidad vienen desde la ciudad que es el paradigma de la modernidad y ellos vinieron a hablar con nosotros algo bueno nos deben traer entonces les escuchan y levanta la mano un abuelo cuando terminan los muchachos ya desentendí ya les entendí y se ponen contentos los muchachos y les dice este abuelo lo que ustedes nos están diciendo es que el árbol y yo somos uno mismo y se quedan los muchachos así no no es eso lo que yo les estoy diciendo lo que yo les estoy diciendo es que el árbol libera oxígeno que nosotros liberamos dióxido vean el discurso moderno instituido puesto en la buena voluntad de universitarios digo para poner un ejemplo de cómo ejercemos este adoctrinamiento y este sometimiento y les contesta todavía el señor pues por eso mire usted cuando vengo de la milpa me siento abajo de este palo al árbol le dicen palo y entonces vengo cansado de la milpa y me siento y respiro por el cansancio y en ese momento dice pasa lo que usted está diciendo esa cosa que ¿cómo dijo que se llama? oxígeno ese entra en mí ese que produjo el árbol está dentro de mí y agarró lo que yo tenía cuando lanzó un suspiro porque ya llegué a ver a mi familia y viene mi hijo corriendo a abrazarme lanzó un suspiro y sacó esa cosa ¿cómo le dijo que se llama? el dióxido de carbono y en ese momento el árbol tiene lo que yo saqué en ese momento el árbol y yo somos uno mismo ¿dónde está el saber profundo? ¿dónde está el saber que necesitamos que se produce del sentir la vida y construir conciencia de esa vida si no es en lo que nombramos buen vivir sentir y pensar en Chiapas lejil lejal en esos buenos vivires que tienen las comunidades humanas que sienten piensan viven honren y llaman la tierra que son que somos y que permite nuestro existir para buscar los cómos busquemos los cómos no se los podemos no tiene sentido que lo digamos acá pero ahí hay un camino construir identidades forjar autonomías que se gesten en la tierra autonomías dialogantes autonomías territorializadas autonomías historizadas autonomías culturizadas que nos construyan humanos en la conciencia de pertenecer a la vida de ser vida y en eso se gestan utopías validadas legitimadas en el vivir cotidiano por eso este proyecto se llama así educar en el vivir educar y no solo para la vida y no es un anuncio lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros cada que viene un proyecto sexenal nos colocamos automáticamente en la aplicación irreflexiva de lo que nos están obligando o pidiendo a ejercer y este proyecto que fue hecho por maestras a quienes estamos aquí estos cuatro muchos de ustedes conocen no lo hacen como ejercicio de poder porque han sentido el dolor de no poder educar con amor a esos jóvenes adolescentes que la reglamentación que la institucionalidad educativa moderna les prohíbe un adolescente en crisis en este vacío social en este vacío humano que es presa del alcoholismo de la drogadicción de la violencia del abandono familiar por supuesto que llega a ser crisis y el maestro y la maestra por reglamentación tienen prohibido abrazarla o no es hasta donde hemos perdido humanidad en lo que debiera provocarnos humanidad que es la educación en este alejamiento de lo que aquí se ha dicho la vida la humanidad lo amoroso de tejer comunidad entonces construyamos los cómos allí con la gente con la que convivimos somos educadores no es algo que se tenga que decir porque se convierte en nueva doctrina en nueva universalización ¿qué significa esto? que nos recupera nosotros maestros gente que trabaja en la educación como agentes de cambio con todo nuestro valor nos recupera como personas críticas y transformadoras que nos acompañamos con otras en este proceso eso es a lo que estamos invitando acá a que nos emancipemos amorosamente en los afectos sin que eso signifique que pierda sentido crítico y que construyamos en cada realidad que validemos y legitimemos en cada realidad lo que conduzca ahí a la dignificación humana y eso lo tenemos que hacer en comunidad y jamás en el aislamiento de la individualidad que tenemos perdón hago esto como ejercicio de síntesis de lo que han dicho los compañeros y tenemos tiempo si les parece bien de un cierre con ustedes a quien le gusta queremos abrir por favor el tiempo si no se preocupen por favor maestro hola a todos compañeros un gusto estar aquí fíjense que esta ocasión y la pasada que tuvo la oportunidad de venir a Recrea tengo el gusto de conocerlos a ustedes y conocer a otra persona Flor no me acuerdo como se llama yo me concedí antes de entrar aquí como un facilitador de la educación pero ahora me veo sensibilizador porque nosotros la realidad de las cosas como dicen el sistema nos lleva a enfocarte en la parte teórica la parte práctica y en formar pero no han influido ¿me explico? a veces dentro de nuestro proceso de enseñar nos perdemos entre tanta documentación y entre tantas cosas que dejamos de lado el real impacto y es decía Flor no recuerdo el nombre Gómez gracias que hay hay alumnos que apagamos sus voces o hay voces apagadas entonces la realidad de las cosas es cuando vamos a entrar a lauda y retomando lo que dijo el compañero ahorita hay una crisis en muchos sentidos familiar y muchas cosas muchas veces los niños los jóvenes tienen muchos vacíos y yo lo veo porque yo tengo muchos alumnos heterogéneos tengo niños tengo adultos sobre todo los adolescentes cuando no se sienten incluidos con un sentido de pertenencia la misma comunidad es cruel y los los relega y los tacha y los califica ah gordo feo alto y esa esa parte humana de nosotros es hacerle ver la realidad distinta de que no somos calificadores yo con eso me quedo con esta parte humanista de quizá nosotros a veces creemos que nuestra parte es solo adoctrinar pero yo no tenía conciencia de que no puedo adoctrinar a alguien bueno o sea está mal dicho pero no pude impactar en el en la en un sentido de que una persona comprenda un contenido si no estoy impactando su emoción Japón tiene de las evaluaciones y me tomo un minuto Japón tiene de las evaluaciones a nivel mundial del mayor cumplimiento escolar pero el mayor índice de suicidio e infelicidad Estonia tiene de los bueno hace tiempo bien investigado del mayor índice de aprovechamiento académico pero a través de un enfoque más amigable entonces eso es lo que me quedo yo y lo que me necesitará compartirles porque al parecer somos personas con una con un común de querer impactar en nuestros grupos porque la realidad depende de un segundo y a lo mejor decimos bueno pues mi actividad impactó a 30 niños o a 40 pero estás impactando a 40 familias y ese niño permia lo que tú le estás diciendo bueno a su hermanito lo que tú le estás diciendo malo a sus papás ¿te explico? entonces pues nada agradecerles y qué bueno que todos estén aquí gracias muchas gracias buenas tardes soy la maestra Yolanda un gusto de estar aquí lamentablemente no me tocó iniciar con ustedes andaba un poco perdida pero con los comentarios y las preguntas que estuvieron haciendo me doy una idea he procurado ya tengo varios años empecé con un poco de yoga con los niños cuando faltaba el maestro de educación física y pues ahora buscando siempre algo con que compaginar con los niños pues me he adentrado en la neurociencia en conocimiento de el aprendizaje de la neurociencia con los niños y dentro de esa búsqueda encontré a la doctora Marían Rojas Estapé que es española es psiquiatra y ella nos dice que la pandemia nos quitó precisamente lo que más necesitamos que son los abrazos esos abrazos sanadores mínimo de ocho segundos y que a la vez también el invitar a los niños a la meditación que ellos se centren digo ellos ya están centrados ellos viven en el tiempo en el ahora y en el aquí nosotros no nosotros nos vamos siempre o al pasado o al futuro y nos salimos y nos preocupamos los niños no ellos sí viven en el presente y es incentivar también su curiosidad y agradezco este este enriquecimiento y este compartir que nos dan porque pues me invita mucho a ese sentido de pertenencia el invitar y sobre todo colaborar con los niños siempre me ha ocupado la situación de nuestro país y de todos nuestros países con la guerra y sobre todo también con el narcotráfico y algo que hace tiempo escuché es que dicen tú ves una manzana podrida y ves una manzana buena si la sacas le sacas la semilla y la siembras que vas a tener entonces si tu ambiente está podrido si tu ambiente está medio podrido si tu ambiente es bueno al fin y al cabo el sembrar esas semillas te van a dar árboles buenos y les agradezco muchísimo toda esta el enriquecimiento que nos han compartido si me voy con una certeza de este encuentro con ustedes porque creo reafirmo creo que una idea que estaba por ahí en mi mente de que si tenemos que renunciar a algo tenemos que renunciar y recuerdo una lectura de la preparatoria Un Mundo Feliz de Adlo Uzde en donde alguien renuncia a esa modernidad la ciencia dominando y se va al salvajismo me parece que por ahí es el camino necesitamos renunciar a esta capacidad esta curiosidad innata que tenemos los seres humanos por llegar a conocer a desentrayar los misterios del mundo de la vida que nos ha llevado a tener conciencia y si bien es cierto nacimos en comunidad pero luego tomamos conciencia de que no somos iguales entre todos y se nos olvida el nosotros y nos concentramos en el yo me parece que necesitamos renunciar y regresar para que este planteamiento que ustedes están haciendo de florecer la vida de sentir más que de conocer el mundo se haga realidad tenemos que renunciar a algunas cosas algunas cosas de este mundo civilizatorio tener el carro la casa la cuenta en el banco el mejor salario y eso tendría implicaciones muy fuertes no tendríamos por qué ver diferencias de salarios entre los docentes por ejemplo aquí y tendríamos que renunciar para que lo que gane se repartiera entre todos sería maravilloso creo que es complicado pero creo que no es imposible hacerlo pero necesitamos hacer a renunciar al yo en algunos momentos para que el nosotros florezca pero también creo que el camino contrario es válido a veces también el nosotros tiene que renunciar para que florezca el yo me acuerdo de mis hijos cuando yo los quería ubicar en el nosotros que era la más importante la familia era lo más importante y que todo el mundo tenía que girar en torno a la familia como esa fuerza y mi hijo dijo pero yo quiero otro camino para mí y yo a fuerza le decía no la familia y él decía no es que yo yo digo que a veces si estamos y en ese arte de poder renunciar en algunos momentos a que el yo florezca y eso implica que el nosotros no desaparezca pero disminuya es importante igualmente importante es que el yo en algunos momentos ceda para que el nosotros sea lo importante me parece que ahí en esta búsqueda de caminos de encuentros pues es eso y darnos cuenta porque yo no creo que solamente sea el 96 ¿cuánto era el porcentaje? 18% que el 82% de la riqueza que hemos generado ¿no? porque si me imagino en algún momento mágicamente desaparecieran esas familias habría 100 tratando de ocupar ese lugar ¿no? ahí está la Unión Soviética que soñó y cuando llegaron los que llegaron se engolosinaron con el poder o está en Nicaragua con Daniel Ortega y ejemplos hay muchísimos Fidel en Cuba me parece que necesitamos darnos cuenta que sí lo que ustedes planteaban es hay que reconocer que somos parte del problema ¿no? y que esa parte viene también de una naturaleza por ser distintos por conocer si no no estaríamos aquí nos hubiéramos quedado ¿no? en la comunidad primitiva que planteaba Marx ¿no? pero alguien dijo no yo quiero llegar más lejos y luego alguien me dijo yo quiero esas dos fuerzas me parece que es lo más importante y lo más difícil ¿no? de poder controlar el día que lo logremos me parece que encontremos el camino adecuado ¿no? entonces me puedo y les agradezco por esos nuevos conceptos de corazonar obligar y esperanzar que me parece que son importantes pero que llevan un sacrificio que es renunciar ¿no? a lo contrario ¿no? al yo al individuo a la competencia ¿no? y no sé si es dialéctico si estoy siendo claro pero en ese arte de equilibrar las cosas del yo y el nosotros para mí creo que es el camino adecuado y sí creo que en la educación ¿no? tenemos esa gran capacidad de formar seres humanos en esta nueva dialéctica en esta nueva forma de no conocer el mundo sino de comprenderlo que es cosa distinta porque para comprender se necesita amar para conocer se necesita violentar porque hay que escudinear por secreto muchas gracias y un placer haber estado con ustedes bueno pues agradecerles este conversatorio sentí pensante que ha sido muy profundo desde cada uno desde las en las análisis de Rurge muy profundo pero básicamente creo que sí queda muy claro a través de lo que Felipe nos expone el cambio está en nosotros en cada uno de nosotros y el poder está en nosotros en cada aula en cada maestro en esas autonomías que tenemos de sentir pensar de crear de imaginar de repensar el mundo de replantearlo de florecer el lenguaje de florecer las ideas de crear conocimiento de compartir conocimiento y recordar como pues sí en este caso lo platónico y nos hacía algo más claro de nuestras culturas pero recordando los antepasados de Sócrates que idealizaba más la educación desde el diálogo desde la retroalimentación desde el placer de aprender la escuela es color donde vamos a disfrutar no a reprimir no a controlar y bueno el organigrama que tenemos siempre va en vertical pero hoy aquí hablamos en un mismo piso horizontal y si es horizontal y me descubrí en Felipe me descubrí en Rosa María en la palabra de ella de florecimiento en la piedra angular yo creo que hay que tener congruencia y la congruencia va también en ese sentipensar y yo creo que para detener un poco esta bomba de tiempo donde los minutos van avanzando es necesario regresar a los orígenes como hoy nos dijeron y nuestro origen tiene mucho que ver de dónde viene el maestro el maestro viene de abajo el maestro viene de la comunidad para las necesidades de la comunidad y ahora que estamos aquí en Jalisco recordemos a Azuela que decía los de abajo desde verde desde abajo entonces hay que abrir las puertas a la comunidad y abrir las puertas no es quitar candados y tirar muros es abrir el corazón amar la profesión encontrarle sentido a la profesión con amor y ese mejor amor es el entregarse por amor y con un sentido no ingenuo sino bien documentado bien sentido y bien pensado pero sobre todo que tenga un sentido mi vocación el sentido de una vocación no solo de un maestro de un médico de una enfermera de un abogado es servir a los demás eso lo hemos olvidado lo hemos olvidado por completo servir a los demás no servirse servir a los demás cierro mi comentario de aprendizaje con tanto que me dio el doctor y mi querido maestro Carlos Razo Orte si decía los antiguos nos decían educarlos o padecerlos pero es necesario pensar el mundo de otra manera habitar el mundo de otra manera sentir el mundo o de otra manera y esto es muy profundo hay muchas cosas que dejar en este camino pero sobre todo los egos y irnos a esa pasión y ese sentido de vocación que tiene que ver no con servirnos sino con servir al otro porque yo me pienso me siento y me descubro y actú cuando me encuentro en el otro en los ojos del otro y eso es algo que sí efectivamente solamente no hay teoría hay que vivirlo y hay que pensar y hay que amar lo que hacemos ¿verdad? con eso sí un poco recapitulando para dar la palabra a los compañeros que vivir no sea un sacrificio que vivir no sea sacrificarme yo para que el otro florezca encontrar los caminos para que todos florezcamos un poco la raíz de este proyecto diseñado insisto por maestras sino por maestras o por maestras en aquí es ser estar y pertenecer no hay una anulación que esa dicotomización que está sembrada en nosotros no nos lleve a acciones que también dicotomicen separen hagan contrarios sino como sexto un proceso comunitario en donde todos aparezcamos en el lenguaje de Maturana aparecer y hacer aparecer entonces es esencial para que no tengamos que sacrificar lo que somos para que la comunidad eso ya sucede ahora ese es el modo de ahora sacrificar nuestras personas para que el sistema persista esa lógica hay que trascender ser el servicio es verdad hay que tener la conciencia del bien común y en esa conciencia del bien común también el yo está incorporado pero no se diluye del nosotros entonces es eso es ser y pertenecer es parte de lo mismo sin fragmentación sin sacrificio sin omisión alguna sino el que la comunidad toda sea perdón solo era para ajustar estos y darle la palabra a los compañeros si les parece bien nos estamos acercando a ser el último límite del tiempo esto por favor les pediría alguien quiere comenzar no pues como tú decías Felipe no que pido disculpas por es que estoy con esa pero las ganas de hablar son más poderosas yo creo que el yo como se configura y se constituye en digamos en esta modernidad el yo es una ficción pero es una ficción política que se impone de una manera tan fuerte y tan potente porque precisamente ese yo que es precisamente una el yo moderno es es una construcción eminentemente epistemológica y que tiene que ver fundamentalmente con el yo que conoce el yo que conoce y eso genera una 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 función del yo ¿no? una función del yo cognoscente el famoso yo cognoscente el yo que conoce porque en la modernidad comienza también a configurarse el concepto de sociedad y el concepto de sociedad moderno es el que tiene unos unos fines unos fines y que se asoci los asociamos en lo que se llama la sociedad para conseguir unos fines y entonces ¿quiénes nos asociamos? una serie de choes que nos asociamos en la sociedad para conseguir unos fines por eso en la sociedad es tan fuerte la competitividad y las competencias que son palabras que se usan mucho en la educación porque en la sociedad hay permanentemente competitividad y competencias para competir para conseguir esos fines lo más rápido posible y si tenemos que pasar por encima de otros pues pasemos por encima de otros porque lo que nos interesa es conseguir esos fines por eso en la educación se habla también de objetivos los objetivos que hacen parte digamos del famoso formato para hacer programas educativos que se impuso en muchos lugares de América Latina no sé si en todo el mundo occidental los objetivos son tan importantes como el profesor conseguió usted los objetivos porque los objetivos hacen que el yo prevalezca y que la fuerza de ese yo prevalezca entonces en esa perspectiva creo que hay que disolver ese yo que tenemos en la educación que trabajar en la disolución del yo y en la configuración de comunidad porque tú lo decías bellamente ¿cierto? hacemos comunidad pero la educación está la de los objetivos la del yo la de las competencias ¿cierto? la de la competitividad que es la competitividad también del mercado porque es el yo que va a entrar al mercado a competir en esta modernidad pues indudablemente perdón en esta propuesta educativa precisamente lo que estamos diciendo es la rememoración la recuperación ¿cierto? no sé todas las palabras que tengan que ver con la con la comunidad volver a la comunidad ¿no es cierto? el volver a lo que nos es común y que es lo que nos es común ¿no es cierto? no el conocimiento sino la sabiduría de la tierra eso es lo que nos ha hecho comunes el saber de la tierra que somos el saber como tierra que somos ¿sí? el saber claro los conocimientos tampoco todos los conocimientos que se han construido vamos a despreciarlos etcétera no pero realmente la construcción de saberes solo es posible la recuperación de saberes solo es posible en la medida en que recuperemos comunidad porque si no se recuperan saberes se les entrega a la sociedad absolutamente capitalista capitalizada y capitalizante y inmediatamente esos saberes se vuelven se vuelven mercancía para el mismo capitalismo entonces hay como una hay debe haber un acto de respeto y de amor por esos saberes de tal manera que tenemos que cuidar esos saberes porque ahí es donde florece la vida en esos saberes que son sabores que son sabiduría y que son la manera como las comunidades o lo que la comunidad ese concepto de comunidad ¿sí? por ejemplo comunidad de pensamiento estos saberes si se los entregamos un poco al capitalismo de la educación se convierten inmediatamente mercancía ¿cierto? inmediatamente van a aparecer en los carteles de propaganda de estudiar una carrera para el buen vivir ¿cierto? cuando resulta que el buen vivir tendrá que ser una construcción que nos que nos lleve a la fuera del modelo civilizatorio porque todo el modelo civilizatorio no es para el buen vivir es para para el mejor vivir para tener más para competir eso quería decir aunque me pasaste una cosa que decía un minuto cero minutos pero yo decía un minuto un minuto ¿de qué? cero minutos perdón si es es parte de los esclavizantes el tiempo el tiempo es el tiempo que si el tiempo cronológico el tiempo de del mercado un comercial rápido la inteligencia de las flores está si está a la venta o sea yo rápido lo busqué voy a hacer un comercial cuesta 170 pesos en Zambors bueno nada más para para que sepan la inteligencia de las flores que recomendó Patti y yo les recomiendo otro que tiene que ver con el tiempo que es Momo de Michael que cuestiona justamente estos tiempos yo le dije a Felipe déjame contarles un cuento que yo escribí para niños de cuarto año de primaria y que tiene que ver con con complejidad que tiene que ver con la vida este salimos de día de campo y estábamos muy felices los niños corriendo en el campo jugando y cuando sentimos cansancio nos pusimos a la sombra de un árbol de pronto oímos una voz cavernosa hola como están nos asustamos de donde viene esa voz dijo Daniel y buscaban y buscaban que entonces se dieron cuenta que la voz venía del árbol hola como están repitió con voz profunda el árbol ay oímos que habla que maravilla dijeron y entonces se pusieron a jugar entre sus ramas se columpiaron el árbol les regaló algo de su fruto y estaban muy muy felices cuando de pronto Luis dijo un árbol que habla que buen negocio hay que llevarnos el árbol para venderlo en la feria es más lo podemos poner en nuestra casa y cobrar la entrada para que el árbol hable ¿cómo? dijo Anita ¿cómo crees que nos vamos a llevar el árbol? claro imagínate todos los que harían fila y nos pagarían para poder oír el árbol entonces les dijo el árbol ¿cómo? ¿cómo me van a quitar de aquí? es que fíjate hay una feria y entonces sería un gran negocio que la gente pague por oírte hablar ¿pague? ¿qué es pagar? si es recoger dinero y eso nos va a permitir comprarnos otras cosas y es un negocio es un árbol que habla y preguntó el árbol ¿y quién le va a pagar al sol? porque sin sol yo no sería ¿y quién le va a pagar a la tierra? ¿y quién le va a pagar al agua que me permite vivir? ¿y quién le va a pagar al aire a la atmósfera a la luna cuando yo descanso? ¿quién va a pagar todo eso? así que Luis se quedó un poco sorprendido y dijo híjole ¿a todos esos hay que pagarles? el árbol dice sí porque sin ellos yo no viviría y Anita le dijo ya ves Luis eres un tonto todo el tiempo estás pensando en lo mismo la vida no se paga gracias bueno breve siempre nos falta tiempo y nos faltará sobre todo no tanto para que conversemos sino para que nos pase algo porque en verdad todo lo que conversamos debería pasarnos algo es decir no se trata simplemente de recibir información o escuchar para para guardar conocimientos sino si se trata de una revolución del habitar se trata de que nos pase algo en nuestras relaciones fundamentales ¿no? a nosotros los educadores yo diría agregaría una cosa nomás creo que una de las cosas que tenemos que pensar me parece en esta transformación de la educación es que deberíamos pensar fuera como dice Pati estoy de acuerdo salir fuera del modelo civilizatorio dominante salir fuera aunque sea redundante yo siempre digo salir fuera porque me parece que hay que salir dos veces no basta con salir una vez un ratito sino que hay que aguantarse afuera entonces salir afuera a mí me parece que es mucho más elocuente más allá de la gramática ¿sí? de lo que nos debería pasar y debemos pensar en otra política ya no es la política del Estado sino la de las redes comunales creo que eso me parece que es algo que debemos también pensar en educación porque si no lo pensamos en educación seguiremos siendo funcionales al Estado y no alteraremos el Estado de la educación o la educación del Estado entonces ahí me parece que hay una cuestión muy fuerte a pensar en torno de una política que no sea unificadora que no se establezca por encima de las comunidades territoriales sino que sea una red interterritorial de comunidades pensé que eso es todo un desafío también que deberíamos pensar en educación lo cual nos llevaría a no poder usar más esos términos tan universalistas como historia de la humanidad como conocimiento universal todos esos platonismos son todos platonismos de pensar de que hay universales no hay universales no existen universales porque somos nosotros siempre siempre somos otros otros entre otros y esa política creo que es la que nos falta me parece ojalá que nos pase algo gracias Gracias. Gracias.